Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más a Espacio Abierto. El otro día hablábamos de la Semana Santa de Ferrol, que estuvo representada en la Feria Internacional de Turismo, pero es que no fue la única. Viveiro también estuvo presente en Fitur. Y para hablar de la presentación de la Semana Santa de Viveiro, nos acompaña el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, José Veiga. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos hablando de Viveiro, una ciudad llena de pasión y de siglos de historia, ¿no es así? Sí, es verdad que Viveiro es una ciudad de un casco medieval y la tradición de Santa Santa, ya desde que llegamos periscanos a Viveiro y los dominicos, pues tiene una tradición de ocho siglos y sí que es una ciudad muy antigua. ¿Considera que esta feria, la Feria Internacional de Turismo, es un lugar, una oportunidad para poder mostrar tanto las actividades, así como los lugares y eventos del municipio? Sí, sí, probablemente. Viveiro siempre hizo promoción en Fitur, pero este año hubo una posibilidad de que la Semana Santa, en concreto, tuviera una presentación individual en Fitur a través de Tur Galicia, y es muy importante. Por eso también incidimos en el vídeo y en la presentación que hizo la alcaldesa, aparte de la Semana Santa, todo el atractivo que tiene Viveiro y la Mariña, en el entorno de Viveiro. ¿Cómo fue su experiencia en la presentación de la Semana Santa de Viveiro? La verdad que fue muy intensa y me gustó mucho, nunca fuera a Fitur, nunca tuviera la oportunidad de participar en la Feria de Turismo, y la verdad que vi que, tanto para Viveiro como para la Semana Santa, estar en un marco tan importante, la feria más importante del mundo en el turismo, fue muy enriquecedor. ¿Se imaginaba una feria con tantísimos metros cuadrados y tantos asistentes? Sí, bueno, yo estuve en IFEMA para otro tipo de ferias de tema profesional, y ya sabía cómo era más o menos del tamaño de la feria, pero sí que me impresionó la cantidad de gente que hay, sí. ¿Qué es lo que se quería transmitir en Fitur a través de la Semana Santa de Viveiro? ¿Cuál era la parte importante que quería que todos los asistentes se quedaran ahí dentro? Yo creo que lo más diferente de nuestra Semana Santa es su reigambre, la antigüedad de nuestra Semana Santa, ver las imágenes articuladas, que ya incidió en ello la directora de General de Turismo, Naga Castro, incidió en el tema de que ver la Virgen como llora, como se limpian las lágrimas, como cae el Cristo, eso lo hay en pocos sitios de España. Una vez terminada la presentación, ¿hubo gente que se le paró y le llegó a preguntar cosas sobre la Semana Santa? Sí, sí, sobre la Semana Santa, sobre Viveiro, un poco... La verdad, yo creo que siempre digo que tanto Viveiro y Ferrol igual menos, porque es una ciudad más grande, pero Viveiro, a nivel de Semana Santa, a nivel turístico incluso, es un sitio bastante desconocido a nivel español, no a nivel gallego, pero a nivel español, a nivel internacional, sí que es desconocido. Entonces la gente vio un reportaje sobre Viveiro, sobre el entorno de Viveiro, sobre la Semana Santa, y sí que me preguntaban un poco qué días eran los mejores para ir, y un poco, sí, sí, se interesó bastante gente. En este reportaje que comenta, ¿qué es lo que se mostraba de la Semana Santa? ¿Qué es lo que pudimos ver en él? Bueno, son pinceladas, porque como es un vídeo de tres minutos y quisimos mezclar tanto el nivel monumental y turístico de Viveiro con la Semana Santa, mostramos algunos flashes así de eso, del encuentro, de la imagenería, de la exposición anchada de un museo, y poco más. En tres minutos no hay mucho que mostrar. Como me comentaba, a nivel nacional parece que Viveiro es un poco un desconocido. Para aquellas personas que nos estén viendo fuera de Galicia, ¿por qué les diría que tienen que ir a Viveiro a visitar? ¿Qué es lo que tiene Viveiro? Pues, Viveiro, y lo que te decía antes, el entorno para hacer la Semana Santa que tiene Viveiro lo hay en pocos sitios. Un casco medieval, con unas calles súper estrechas, que los pasos van pasos de 100 hombres, que van tocando literalmente las ventanas, hay que soportar las farolas, eso, vivirlo allí en el casco es, creo que como Viveiro, pocos sitios hay en España. ¿Qué es lo que diferencia la Semana Santa de Viveiro del resto? Bueno, eso, un poco lo mismo. A ver, la zona de Andalucía y otras zonas de España que van a costal, Viveiro, igual que en Ferrol, vamos a hombro, lleva a las santas a hombro, y después lo que más diferencia es eso, la antigüedad de sus imágenes y el movimiento que se sigue celebrando, tanto el encuentro como el desenclavo, con imágenes articuladas, que eso es un poco que quedó casi indesuso en toda España. Viveiro se sigue manteniendo, como lo hacían franciscanos y dominicos, y es, creo que, nuestra señoría de identidad. Las imágenes articuladas y la antigüedad de ellas lo hay en pocos sitios de España. Para aquellas personas, me comentaba que la Semana Santa era muy similar a la de Ferrol, pero aquellas personas que hayan visto la de Ferrol y estén pensando en ir a la de Viveiro, ¿qué diferencia hay entre estas dos, que supongo que se parecen bastante? Sí, bueno, yo creo que se parece, no se parece mucho, no, se parece la forma de llevar las imágenes a hombro, pero con el resto yo creo que son muy diferentes, tengo que venir a Ferrol a ver alguna procesión, días que me permite, que tengo de libre en Viveiro, poder acercarme aquí, vine algún día el martes, el martes santo, a ver la esperanza y por ahí, y creo que son bastante diferentes. Allí es una cosa más, igual más tipo castellano, más, 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 aquí hay igual más influencia de Cartagena y de Andalucía por el tema militar, Viveiro no, sacando alguna procesión nocturna de ellas y más espectacular, la mayoría son mucho más recatadas y mucho más obrias que en Ferrol, yo creo. Supongo que será un orgullo tanto para usted como para Viveiro que desde el 2013 fuera declarada Feria de Interés Turístico Internacional y como no promocionarla, ¿no es así? Claro, claro, la verdad que fue la primera de Galicia en obtener el galardón y la primera de toda la jornilla cantábrica y para Viveiro fue un logro muy importante, sí, no hay ninguna fiesta en toda la provincia de Lugo que tenga este reconocimiento y para Viveiro tener la única fiesta de la provincia, la primera san santa de Galicia y la primera de Norte de España con este reconocimiento fue muy importante, Viveiro se le dio mucha importancia a este logro y estamos trabajando para seguir manteniendo el nivel o incluso superarlo, claro. ¿Cómo cambió la cosa desde que fue declarada de interés turístico? Bueno, sobre todo en el tema de promoción, mucho. Lo que hablábamos antes, poder ir a Fitur, tanto Ferrol como Viveiro, con Turgalicia, hace años que se planteó y era un poco impensable. Íbamos con folletos o hacía promoción en el Consello, pero que se hiciera una presentación en Fitur de las más grandes gallegas, eso lo planteabas hace 5 o 6 años y yo lo vi muy lejano. Y eso se consiguió, yo creo, a raíz de conseguir la declaración de interés turístico internacional, claro. ¿Cree que tal vez estos aspectos como que haya sido declarada de interés internacional hace que cada vez vaya más gente? ¿Han notado un aumento de visitantes durante la Semana Santa? Sí, sí, sí. Aparte de la gente que ya tradicionalmente venía de Viveiro, porque toda la gente que es de Viveiro o tiene algún piso en Viveiro, todo el mundo viene a Viveiro en Semana Santa, sí que notamos un incremento de visitantes, de gente ya de más de este tipo cofrada, que les gusta la Semana Santa, sí que van un año a un sitio, otro año a otro, y a raíz de conseguir esta declaración, sí que notamos un aumento de ese tipo de visitantes. A raíz de esta presentación este año, la Feria Internacional de Turismo de la Semana Santa de Viveiro, ¿cree que va a aumentar el número de asistentes este año a la Semana Santa? Bueno, tengo un compañero conmigo, un estudiante de Oferdíaz, que dice mucho que mucha gente no puede venir. Viveiro es un sitio pequeño, con unas plazas hoteleras más o menos limitadas, que son muchas para lo que es Viveiro, pero que entonces no hay mucho más sitio para meterse gente. Pero esperemos que sí, que los de Fitur sí que repercutan, que aún aumente un poco más el número de visitantes. Por lo tanto, podemos decir que esta feria es una buena manera de poder llegar a más gente y que cada vez sea más conocida la Semana Santa. Sí, probablemente, estar en una feria tan importante como Fitur, para nosotros una presentación así individual, pues sí que queremos que le preocupara en el conocimiento y el conocimiento de nuestra Semana Santa. Además, en esta feria estaba presente la obra ganadora del concurso que habían hecho de carteles convocados por la Junta de Oferdíaz de la Semana Santa. ¿En qué consistía esto exactamente? Cuéntenos. A ver, la Junta de Oferdíaz de hace ya diez años organiza un concurso de carteles, saca un concurso para obtener el ganador del concurso de carteles, y siempre celebrábamos el fallo que se daba después de carnavales. Se presentaba el cartel a los dos días de carnavales en Cuaresma, ya dentro del programa ADRAL. Pero este año decidimos que, como se iba a Fitur, y era una ocasión especial, pues hacer la presentación del propio cartel en Fitur. Se adelantó el fallo del concurso y se falló a principio de enero para poder ya presentar el cartel en Fitur. Creo que resultó una buena... Una vez que se va a Fitur, pues ya llevar el cartel del año en curso nos pareció una buena idea. ¿Cuántas personas participaron en este concurso? Pues presentaron sobre 15 obras en total. ¿Y la obra ganadora nos puede describir qué es lo que plasma exactamente? Bueno, sí, es un cuadro y plasma el Cristo de la Veracruz, que es del siglo XV, de las imágenes más antiguas que hay en Viveiro, que lo portan mujeres, solamente mujeres, y con el fondo del campanario de la iglesia de San Francisco. La verdad que creamos un cartel muy bonito. ¿De quién es esa obra? De un pintor holandés que está fincado allí en un municipio limítrofe, en Orol, que se llama Enno Paulusma. Un nombre un poco complicado. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, la verdad que estaría en un extranjero que se presentara al concurso, pues, que se presentara algún año más, nunca tuviera premio este año, así que al final lo consiguió, sí. Parece que ya no queda nada para la Semana Santa, que este año comienza el 9 de abril, ¿es así? Sí, sí. Entiendo que ya están preparando, están manos a la obra. Sí, bueno, yo creo que estamos todo el año, con un tema, con otras publicaciones, aparte de estar en la región de cofradías, también tengo mi propia cofradía, bueno, soy miembro de una cofradía, entonces, desde el cabo ya del anterior, estamos mirando novedades para el año siguiente, estamos todo el año con la Semana Santa, sacando un lazo pequeño en agosto, todo el año estamos con la Semana Santa, sí. ¿Qué novedades se van a presentar este año? Si va a haber alguna. Si va a haber novedades de lo que es la Junta, va a haber una novedad importante, pero que... No, vamos a poder saber. Los próximos días veremos una novedad de prensa para anunciarla. ¿No nos puede adelantar un poquito? A nivel Junta. No, no puedo, no. Bueno, había que intentarlo. Será, el próximo día veremos la novedad. Y después, todos los cofradías y cada año, renuevan cosas, estandartes, aparolas, sanchones, siempre hay un poco de renovación, que es importante, y todas las cofradías hoy en día están con mucha vida y siempre hay novedades, siempre. No hay en ningún año que no haya alguna novedad. Me comentaba que durante todo el año están preparándose, pero entiendo que cuando queda poco tiempo, la gente ya está practicando cómo mover los tronos. ¿O esto se hace durante todo el año? Bueno, hoy en Vivirio no hay mucha tradición de los ensayos con los tronos. Yo sé que aquí en Ferrol sí que hay... Sancando un poco el trono de las mujeres, el resto de las cofradías siempre son los mismos llevadores y no hay ensayos anteriores. Sí que las bandas sí que hacen ensayos anteriores, pero los tronos no. Allí se llaman andas, no tronos. También es bastante... Otra diferencia con... Sí, allí le llamábamos andas y no se ensaya con ellos normalmente, no. Entonces, ¿eso incluso puede ser un problema? ¿El hecho de no ensayar a la aventura el día? No, a la aventura no, porque la gente, vamos a ver, se va renovando la gente, pero lo que es el grueso de las collas siempre son los mismos. Entonces, si van entrando dos que primero empezaron con pasos pequeños, ya tienen una iniciación de niños pequeños porque tenemos la semana santa infantil. La semana siguiente, la semana santa, hay una infantil con pasos iguales que los de los mayores. Entonces, ya los niños tienen ya un poco una tradición de llevar santos y tal, y no tenemos problemas de ese tipo. Entonces, pero vale, no se preparan, pero algún ejercicio anterior harán, ¿no?, para prepararse, porque supongo que supone un gran peso y que tienes que estar en buenas condiciones físicas. Sí, bueno, la gente que va es gente más o menos joven, hasta la media de 30 años, la mayoría de la gente está bien físicamente, ¿no? Probablemente habrá alguno que se prepare igual, más o menos, pero no hay una preparación especial, ¿no? El presidente de la Junta General de las cofradías de aquí de Semana Santa, César Carreño, nos comentaba, y hacía hincapié en que la Semana Santa de Ferrol era pionera en cuanto a las mujeres empezaron a portar los tronos. Me comentaba que también las mujeres portaban los tronos, que la imagen de este año del cartel es justamente haciendo relación a este tema. ¿Cuándo empezaron las mujeres a llevar los tronos? A ver, vivieron las mujeres... Hay una cofradía solamente de mujeres del año 1953. Se fundó una cofradía solamente de mujeres. Y desde esa época, en un principio, llevaban la cruz desnuda, y ahora ya tienen la esperanza, llevan la cruz desnuda, llevan morir el primer curso, y tienen cuatro pasos ahora mismo. Pero la cofradía se fundó exclusivamente de mujeres, y hoy en día sigue así, en el año 1953. Inclusamente la cofradía más numerosa, son prácticamente mil mujeres en la cofradía. ¡Qué barbaridad! En total, ¿cuántas cofradías y cuáles son las cofradías con las que cuenta Viveiro? Si se puede... Sí, sí, en Viveiro hay ocho cofradías, las romas antiguas, que son la tercera orden franciscana, que no es una cofradía así, pero bueno, hace la función de una cofradía, la cofradía del Santísimo Rosario, y después estarán más modernas, que se fundaron ya cuatro en la época posterior a la Guerra Civil, que fueron la Piedad, y sus filiales, el Prendimiento, la Siete Palabras y el Santa Cruz, que era la de mujeres, y ya más recientemente, en el año 89, se fundó la cofradía de un azarero en los dos de Fora, que acoge a la gente que está de Viveiro, pero que está afuera, en la diáspora, por eso se llama así, un azarero en los dos de Fora, y ya en este siglo, en el 2006, se fundó la misericordia. En total son ocho cofradías, con tres mil quinientos cofrades, más o menos. Una barbaridad para un pueblo de poco más de quince mil habitantes. Pues sí, la verdad es que sí, llama la atención, parece que está todo el pueblo dentro de las cofradías. Sí, prácticamente, no hay familia que no tenga a alguien en las cofradías. Volvemos a la Feria Internacional de Turismo que nos ocupa. ¿Tuvo tiempo para visitar los diferentes stands? No mucho, la verdad es que llegamos el sábado a última hora para probar el vídeo y un poco más, perdón, el sábado, el martes, y el miércoles después de la presentación, a una hora después, ya nos vinimos para Ibero, que la cántese tenía un tema pendiente y tuvimos que salir de vuelta. O sea, vimos los stands de lo que son las regiones de España y poco más, las autonomías y poco más. O sea, podemos decir que no cruzaron fronteras y vieron el resto. Yo le quería preguntar que cuál le había llamado más la atención. La verdad es que... Pero si tuvo poco tiempo... muy poco tiempo. Y me enfocé un poco en el tema de Semana Santa, la verdad. Visité Castilla y León para ver Semana Santa de Valladolid, Zamora y tal, y después fui a Andalucía y poco más. Un poco centrado en el tema de Semana Santa, sí. ¿Y con qué idea se quedó viendo la Semana Santa de otros lugares? No, vi que la mayoría sí que tienen el cartel ya... Otros nunca lo hicimos y éramos un poco reacios a hacerlo. Este año fue porque como se presentaba allí pues sí que decidimos de presentar el cartel en Fitur. Pero sí que vi que muchas Semanas Santas ya van a Fitur con el cartel del año en curso y yo... Puede que sea una buena promoción o una cosa interesante para el año venidero, sí. ¿Considera que debe ser importante y que debe seguir así que el resto de años de Fitur esté la Semana Santa de Viveiro ahí presente? Sí, sí. Siempre estuvimos como te decía antes con una presentación pero bueno, no una presentación con el Concello iba en Barrios Están, en Turgalicia, en Villas Marineras y llevaba publicidad de Semana Santa, revistas, carteles pero no una... Igual como este año será complicado repetirlo en los años venideros pero si se puede hacer una presentación pequeña o tal pues sí que sería importante. Pues José Vega ha sido un placer tenerle esta tarde aquí en Espacio Abierto y que nos haya contado cómo fue su presentación de la Semana Santa. Pues gracias a vosotros por invitarnos y aquí estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y gracias a ustedes ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web que les recuerdo es www.tvfroll.es o si lo prefieren a través del canal a la carta en YouTube. Ya saben, nos vemos mañana pero que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!